¡Hola, adictos del Five! Seguimos en Final Fantasy X Soy Sizer Y bueno Tiene control de la magia fulgor, aquí está Como veis, pues está jodido Está jodido pillarla, porque O das la vuelta del copón A ver, no sé si es mucha vuelta Si voy a por aquí, llave de nivel Dos, por aquí llave de nivel dos Ah, bueno Das la vuelta, das la vuelta Simplemente esto que es, saquear Das la vuelta Simplemente, si vienes de arriba Claro, si vienes de arriba tienes que pasar por aquí O por aquí, es que ya veis, por aquí arriba Como está todo lleno de esferas Lleva de nivel cuatro Pues a ver, vendré por aquí Subiré por aquí, bajaré Espero tener para entonces una llave de nivel tres Sanctus Y esto es, Lazaro Plus Que harto la vuelta No, voltea a la hostia Pues iré por aquí entonces Subo por ahí Paso de Artema Porque imposible cogerla de momento Hostia, necesito una llave de nivel tres ya Porque si subo por aquí Me meto por aquí No puedo avanzar por aquí Por ahí tampoco Necesito una llave de nivel tres ya Porque luego tiro por aquí Y atajo y me meto por aquí Esto es Curaplus Esto es Revitalia Bajaría por aquí Iría por aquí, por aquí Subo por aquí Aquí, por aquí Me meto por aquí Y ya estamos Bueno Vamos a ver Hola, buenas El hostilodetector Vale 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 Ahora os tengo que hablar con todo el mundo Vale No acuerdo Que hay que hacer ahora No sé si hay que hacer el alban Sacrime Hey, no estoy esperando a mi hermano Si solo hubiera Vamos a pensar de uno Es más fácil Si tuvimos todo el tiempo en el mundo Bueno, bueno Tampoco me pones así Los Albed Sykes Os podéis fichar Si os interesa el Bleach Ball En este momento no jugar Podéis fichar Alguien así Le da ese cuadrado X en Xbox Y lo Lo contratáis Muéstrame cosas Muéstrame cosas Muéstrame cosas Están teniendo mierda Esto Vitalia al andar Sabes No importa la vitalia al andar Me inmune al rayo Está bien Está bien ¿Qué dices? Porque tiene revitalia en apuros Vale 22.000 Eso es basura Tío Esto está bien para Oye No está mal Tenemos alguna cosita por ahí Cuidado también con lo que vendéis Porque hay a veces Fijaos antes Ostias Fijaos antes Si os ponéis como locos A vender como yo Porque igual No solo la pasta O el nombre Os indica Que hay algo interesante ¿Sabes? Por ejemplo Puede que vendáis un Un objeto Que habéis recogido Sin querer No os habéis dado cuenta Que tiene Yo que sé Ningún encuentro ¿Vale? Y se llama igual Por ejemplo En el sable Creo que se puede llamar No le he cambiado el nombre Sable barroco Por ejemplo Que es el mítico Pues La vendéis Y os quedáis sin A ver No, no, no Esto está bien Esto está bien Esto está bien Mejor A ver Si es que todavía Fíjate Es que Tomar por culo ¿Sabes? Cosas Que necesitamos Todavía Si estamos Es que Joder Joder Vale Venga Que decía Que en realidad Si estáis No sé cuántos vídeos llevo ya Y estamos empezando O sea No llevamos ni Yo creo que ahora Haremos pronto La mitad de la islam Porque se ha ido Se ha ido para ese lado Se ha ido para el otro Hostias Está invertido el control Aquí Izquierda es derecha Derecha es izquierda Porque está invertido Eh Bueno De hecho Puedo volver ya ¿No? Eh Yo creo que ahora Si no ahora pronto Llevaremos la mitad De la historia Ojo De la historia Pero recordad que Cuando estemos llegando Al final Esto se va a hacer Eterno Ahora es su tío Vale y punto Bien Déjame hablar Déjale hablar Vale Muy bien Venga Sí, sí, sí Si, sí Si, sí Si, sí Si, si Si, si No le dirás Yuna es Yuna ¿Verdad? No importa lo que se Yuna no te dará Oye Pero Quiero avanzar Petran No te ha ido ¿Verdad? 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 Ah Que lo ha localizado Ya Vale Yuna Ahí está Mira la que mona Está vivo Vivo, te digo Venga, venga, vamos Venga Joder Sí, pero no lo enviamos Sí, pero no lo enviamos Tan rápido funciona eso Magic clothes Sí, sí, espera, ahora Vale, ¿qué? 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 Ah, me lo malo Sí. Venga, venga. Monstruos dentro del bico, no recuerdo yo esto. Ah, no, claro que me acuerdo, coño. Ahora es lo que yo decía. Quiero recordar. Una excusa perfecta para... No le había puesto primer ataque a Debu. Pensaba que eso hacía que atacase primero. Oh, vale. A ver, probemos yo. Ah, Tarsen Rush. Bueno. Pues ya está. Un poquito más. De hecho, vamos a pasarlo rápido, porque si no... Joder. Vamos a pasarlo rápido. Muerto. Oh, Dios, claro. Es que tengo que usar... No es momento de farmear. De hecho... Oh, 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 oh. Hasta luego. Ah, joder. Invertido. Joder. Uh, gracias. Ahí está. Mira lo que majo. Es un dragón. Efrae. Efrae. Vale. Tanto que nos van a reventar. ¿Por qué se invierten los controles aquí? No lo entiendo, tío. Me vuelvo loco. En serio. O sea, es que... Arriba es abajo. Izquierda es derecha. Vale, venga. Aquí también. Muy bien. No. ¡Nos cobras! ¡Nos cobras! ¡Nos cobras! Si morimos, tú también morirás. A ver. Basura, eh. Basura. A ver. Quiero objetos. Objetos, te digo. ¡No! Objetos, te digo. Coño, menos mal. Empiezas a tener más cosas ya. Mapa. ¿Cumpras mapas? Uh, dame granadas. Dame... Esta carga nos convierte en piedra. Algunas de estas. Algunas de estas. Un poco de todo, ¿no? Vale, pero vení que curar. Con la de pasta que tenemos ya. Un momento. Ahí estamos. Acá no sé si puedo... Uh, puedo. ¿En serio? Las 99 y le enseñé a oscura. ¿Qué? Elázaro Plus. ¿Para qué quiere enseñarle a un... ¿Para qué quiere enseñarle a un... ¿Para qué quiere enseñarle a un neón? Si está solo en el campo de batalla. ¿Le enseñé... ¿Le enseñé prisa? Así va. Coño. Sí. Fantástico. Ya veréis cuando la puedo usar. Otra vez. Es una maravilla tener prisa con... Con Shiva. Siguen invertidos los controles. Esto lo he guardado, ¿no? Esta, esta es la batalla que yo decía. Ay. Igual me llevo un ratito. Ok. No puedes darle a señal a todo el mundo, ¿no? Solo él y ella. Vale. Podemos acercarnos y alejarnos. También podemos anular... Lo que viene siendo el movimiento, ¿no? Ah, no. No podemos echarle freno. Pues el cabrón se echa... Recuerdo que el hijo puta se echa prisa. Voy a ponerle un rompebrazo. A ver. Gravedad no le va a hacer nada. Bio tampoco. Esto le va... Es que... Lo malo es... Que la magia la hace a la mitad. Lo cual... Hecho... Esa cara... A Riku. No es que la magia la haga a la mitad, ¿no? Los elementos en sí. Y el agua. Si tuviera prisa plus plus, tío. Es una gozada ver prisa plus plus. No tiene laza, ¿no? Esto tiene Lázaro. Bueno, me va a venir bien. O pidecita. Eh, ¿de quién soy? O no. Vale. Vamos a ver. Cuando hace eso, está cargando y hay que irse. No, después de él ¿Y si le he golpeado con esto? Sí, funciona ¿Tiene algo más? Joder ¡Vamonos! Hostia, esto era largo Gracias No puedo echarle nada Venga, pues ahora sí Vamos allá Ay, ocho Ya veis la mierda que le hace, tío ¡Eso es una puta mierda! Eh... bueno Vale El aviento no llega Si no, me habría reventado la cara Esperad A ver que se acerque Tenemos algo por aquí Si esto... Oh, sí que le hace efecto Igual solo la niebla plus, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Adiós, Lulu! No, pues no Vale, puta mierda, ¿no? No ha quitado mucho También si no te acercas Se acerca él No te preocupes Vamos a... Hacerle esto Vamos a Auron Vamos a Riku Vamos a ver Si el Piranero me hace algo No debería O sea, ahí está Ay ¿Veis? Como os decía que nos convierte en piedra ¿Dónde están mis agujas, tío? La putada es que me quita el estado Sí, me quita el estado Prisa, cabrón Bueno Una bombita de humo igual Le pone... Sí Vamos a ver Deprisa ¿Tiene algo más? Todavía tiene algo más, tío Ajá, fallaste Sí, sí, tiene algo más Hay que seguir intentándolo aquí hasta... Hasta que le quitemos eso que guarda también Ay Nos da tiempo, nos da tiempo No os puedo robar nada Uh, turbo Vamos Poco a poco pues ya le vamos quitando vida No necesitaría curarme Ah, justo Justo, justo Aliento no llega Qué monos Un segundo Tengo por aquí Tengo por aquí Tengo por aquí Vamos a cambiar a... Kimari No, vamos a cambiar a Waka Vamos a cambiar a Waka Esto que... Pfff, puedo hacerle algo Ánimo, mucho ánimo Eh, no puedo hacer nada Vamos a protegerme y esperar Vale, ya estamos Venga Vale Ahí está Una de las piedras de agua ¿A quién? Podrías fallar Eso no fallar Lo aseguro Bueno, eso es que tengas defensa piedra plus O algo así Vamos a usar... Una piedra de agua de esas que nos ha dado tan bajas, ¿no? Cuatro, cinco, cinco Vale, no Ahora se echa prisa y ahí está el problema Ahí está el problema Y no sé si lo podemos No lo podemos anular de ninguna forma Pues entonces, espérate No entiendo que sea el GIA No, es que nada le va a hacer ¿Por qué tiene más cosas el tiro? ¿No le da tiempo a alejarse? Me cago en ¡Hasta luego, colega! Eh... Caciancita Ah, el aliento no llega Ahí, ahora podemos ¿Por qué no me salen los misiles? ¡Misiles! Bueno ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¡Uh, que viene él! Si no os acercáis a tiempo, hace eso Simplemente Bueno, ya le va quedando poquito Es que todavía tiene más piedras de agua O qué hostias ¡Uh! ¡Ah! Vale ¡Oh, vamos! Me lo cargo así, va Vamos a ver ¿Qué juntamos aquí? Vamos a juntar Vamos a juntar Tampoco te lo darán cosa De hecho me voy a guardar el Me voy a guardar el turbo ¿Qué cojones? A ver Espera, vamos a Medial, ¿ver? ¡Hostias! Tengo que usar el turbo Tío Tengo que usar el turbo, tío Si, no igualmente Ah, espera Ah Sí, porque justo salía su cara Qué bien Pues justo, justo Que no tendría que usar el turbo Venga, más cerca, más cerca Pues ya viene Bueno, venga, ahí estamos Estamos Toma Una más Va a sacar Han salido todos, ¿no? Sí, han salido todos ya Para que cojan experiencia todos Ya está ¡Muerto! ¿Cuántas piedras de agua le hemos quitado? He usado una y tengo Seis o siete, ¿no? Le habrá quitado siete, ocho Sí que traía mierda el bicho Vale, vale, puntitos Una esfera negra Fantástico Escasean Las esferas de este tipo Mola beber, eh Y aquí no ataca Sin Es que joder Bueno Espero que me dejen guardar ahora Sé que hay una esfera Aquí abajo, pero Porque aterrizamos aquí, tal cual O sea, bueno, aterrizamos Nos bajamos aquí Estas son las ludecitas del Del bicho que acaba de morir, ¿no? Aquí es muy tocho, eh Aquí Esto es duro Hay mucho Mucho Mucha gente, tío Sí, fire Con escoperillas Ay, ya no lleva el velo No puedo guardar Serán mamones Lulu Uno Uno Necesitaba Hostia, vale Necesitaba cinco así Bueno Sale Ahora es un buen rato Así Van avanzando Es que el del medio El del medio nos va a reventar la cara Nos va a reventar la puta cara Porque usa un lanzallamas Joder, sí que le meto hostia, ¿no? Ah, claro Afecto a agua y tal Vale Vale, venga Muerto Eh Vale Y Otro por aquí Listo Pero son un montón ahora En serio Son un puto montón, tío Lo vamos a dejar aquí, vale Voy a pausar aquí Voy a descansar un ratillo Y grabaré Y grabaré el siguiente Así que para vosotros Se queda aquí Nada más, chicos Ahora Bueno, luego lavaré el resto Nos cargamos a estos Y veremos lo que pasa Nada más Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!